Siempre hablamos del tema solidario, una característica siempre dentro del movimiento SCAU, el tratar de colaborar no solamente con nuestros hermanos SCAU, sino en la sociedad, en la comunidad toda. Así que principalmente la solidaridad, el compartir, la amistad, son los valores que más fuertes tratamos de transmitir y de poner en práctica. ¿Tiene pensado realizar alguna acción solidaria? ¿Mañana vamos a hacer algunos servicios propios dentro del campo y tal vez algunos que afecten también a la comunidad de Necochea? Eso lo vamos a tener en el bloque de actividades de mañana a domingo a la mañana. ¿Están participando qué cantidad de chicos en cuanto a edades y qué ramas del SCAU? Bueno, tenemos todas las ramas presentes dentro del movimiento SCAU en este campamento, desde los más chiquitos, los castores, que van de los 5 a los 7 años, los lovatos y lobesnas de 7 a 10 años, los SCAU de 10 a 14, los caminantes de 14 a 17 y los más grandes, los rovers, de 17 a 21. Aproximadamente estamos en 1.500 participantes en este campamento zonal 2017. ¿Es muy común reunir ese número fuera de lo que es el calendario establecido, como sucede aquí, principalmente en verano? No, no, es algo dificultoso de hacer, también por eso es a veces la cantidad de años que pasa en la realización de estos eventos entre uno y otro, porque hay tantas actividades propias de cada nivel de edad que hablábamos recién y actividades de los grupos y distritos que, bueno, se hace dificultoso a veces poder lograr, digamos, esta oportunidad. ¿Implica una organización y una logística importante? Sí, sí, por supuesto que lleva mucho tiempo de trabajo, muchos voluntarios trabajando para esto y también, bueno, las instalaciones que nuestro campo SCAU las brinda perfectamente para esta cantidad de personas. Gracias.